Hace millones de años, el salvado Sledge intentó robar el poder más grande del universo. ¡Dame las energemas! Pero un extraterrestre llamado Guardián se las confió a los dinosaurios. ¡Debemos mantener a salvo las energemas! Mientras que Sledge... ¡Es una bomba! ...ha lanzado a la profundidad del espacio. Ahora, las energemas han sido encontradas y Sledge regresará a combatir a un equipo nuevo de héroes. ¡Dino Cargador! ¡Ellos son los Power Rangers Dino Charge! ¡Ellos son los Power Rangers Dino Charge! ¡Dino Cargador! ¡Dino Cargador! ¡Dino Cargador! Necesito un pastel tan horrible y tan asqueroso Que los invitados recordarán mi boda por mucho, mucho tiempo Como desee Mi obra maestra Este hermoso pastel está lleno de putrefacción hasta el borde Hoy hablas de putrefacción dental Como en un dolor insoportable Uno que nadie olvidará jamás Liberando a los prisioneros para que hagan tu pastel ¿Cómo te atreves? Este no es cualquier pastel Estoy eligiendo el pastel de bodas perfecto Qué pérdida de tiempo Ay, Fury No digas eso hasta que lo pruebes Bueno, tal vez un poco ¿Y qué opinas? Le falta vinagre Mis dientes ¿Qué me has hecho, loca de corazones? ¿Qué pasa aquí? Sledge Cavity me preparó un pastel malvado Y Fury lo probó Cavity Sí, señor Sledge, señor Prepara ese pastel para los Rangers Haz que sufran y luego... Tráeme sus energemas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 jugar. ¡Pudimos salir heridos! ¡Oigan! ¿Qué es lo que les pasa? Él no me entiende. Estas son sobras del pastel envenenado. Tenemos que registrar cuánto comió cada persona y si es que fue el pastel o la cubierta. Y esperemos descubrir un antídoto. Víctima número uno. Bien. Dos mordidas de pastel, una de la cubierta. Víctima número dos. Parece que tres partes del pastel sin cubierta. ¡Espera! ¡Oye, oye! ¡Alto, alto, alto! ¿Qué haces? Estoy limpiando. Es lo que se supone que haga, ¿no? ¡Estos no! Tenemos que descubrir qué es lo que sucede primero. Mis instintos dicen que lo que sucede es que si comes el pastel te duelen los dientes. ¡Es que no es tan simple! ¡Sí, es así de simple! ¡Tenemos que analizarlo primero! ¡Tú adoras analizarlo todo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Analiza esto! ¡Ya basta! Los dos, salgan de aquí y no regresen hasta que solucionen lo suyo. ¡No puedes patinar aquí! ¡Tú ira entorpece tus habilidades! ¿Qué te distrae, Riley? Solo tengo un mal día. Bastante malo debería decir para que me ocultes tus verdaderos pensamientos. ¡Es Chase! Él no se toma nada en serio. Las intenciones de Chase parecen ser tan sinceras como las tuyas, pero tú juzgas sus medios. Para él todo es una broma. Ese monstruo está suelto. ¿Y dónde está Chase? ¡Salió con su patineta! Las cosas no siempre son lo que parecen. Dime esto, Riley. ¿No es posible que dos caminos distintos lleven al mismo destino? Tal vez tú y Chase no son tan diferentes de lo que crees. Si seguimos así, nunca vamos a probar pasteles de boda. ¡No tengo tiempo para tu pastel! ¡No cuando hay rangers que destruir! ¡Ay, chispas y glaseados! ¡Yo quería pastel! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Mi lealtad es hacia Sledge! ¡Pues la mía no! ¡Tengo trabajo de verdad que hacer! ¡¿Qué sucede?! ¡A un lado, Rosita! No hay bioseñales extraterrestres en el cuadrante. No veo ningún monstruo. Busquemos en el noreste. Si yo fuera ese cretino, iría a donde pueda causar más destrucción. Creo que mi instinto era correcto. ¡Debería traer a los rangers! ¿Hay alguien ahí? ¡Encontré al pastelero! ¡Está pudriendo más que dientes! ¡Apresúrense! ¿Chase lo encontró? ¡Quédate quieto, cara de empanada! ¡Huele a podrido a un kilómetro! ¿Solo a uno? ¡Tino cargador! ¡Listo! ¡Energizad! ¡Desata el poder! ¡No te metas con el mejor! ¡Es momento de que tus dientes combinen con tu traje negro! ¡Eso será difícil! ¡Yo me cepillo los dientes! ¡Mierda! ¡Eres muy lento! ¡Imposible! ¡Tengo que sacarle los dientes! ¡Estas caries no se irán tan fácilmente! ¿Cómo se siente eso, Ranger? ¡Mis dientes! ¡Como Sledge lo ordenó! ¡Y ahora la cereza en el pastel! ¡Y adiós, Ranger Negro! ¡Y adiós, Ranger Negro! ¡Riley! ¡Excelente! ¡Otro Ranger que destruir! ¡Te protegeré! ¡Y los sueñes! ¡No te mueves! ¡Huele menos! ¡No! ¡No me oíste! ¡Kylie, agánchate! ¿Qué? Creí que estabas patinando. ¿Por qué estaría jugando cuando ese... Jeff está suelto? Sí, creo que no lo harías. Confía en mí. Aunque hagamos las cosas distintas, tenemos el mismo objetivo. Lo lamento. Creí que tú... Olvídalo. Solo destruye sus dientes roídos. ¡Buen trabajo, Chase! Ahora acabemos con ese chef. Es hora de Morphosis. ¡Dinocargadores! ¡No! ¿Estás bien? ¡Listo! ¡Energizar! ¡Ah! ¡Les salta el poder! ¡Son míos! ¡Power Rangers cargados! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Power Ranger rojo! ¡Parasauro! ¡Oye! ¡Un calma estrella! Gracias. ¿Siguiente? ¡Estegosaurio! ¡Power Ranger azul! ¡Velacerraptor! ¡Power Ranger! ¡Verde! ¡Tricerato! ¡Power Ranger rosa! ¡Fuerza de dinosaurio! ¡Listas para pelear! ¡Power Rangers! ¡Dinocarg! ¡Resiste, Chase! ¡Acabaré con todos sus dientes esta vez! ¡Nunca vencerás a nuestro equipo! ¡Es hora de ponerse salvajes! ¡Vivix! ¡Destruyan a esos Rangers! ¡Acabemos con ellos! ¡Dinomorfer! ¡Dinosable! ¡Combinar! ¡Disparo de poder! ¡Pueden seguir atacando! ¡Y yo seguiré pateando! ¡Buen intento, monstruos! ¡Pero no es suficiente! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Yo me encargo, Chase! ¡No estuvo mal! ¿Ahora quién es la estrella? Solo hasta que veas a un dentista. Gracias, hermano. ¡Concentren los disparos en sus dientes! ¡Energizar! ¡Láser Dinomorfer! Esto no se ve bien. Los lásers no son tan fuertes. ¿Quién sigue? Probemos tu cargador para, en mi dinosaurio. ¿Juntos? ¿Eso podría funcionar? Sí. Me adapto a la situación. ¡Esto solo les dolerá mucho! ¡Dinocargador! ¡Listo! ¡Dinocargador, contacto! ¡Dinosables! Él tiene que probar un poco de su propia medicina. Así será. ¡Prueba un poco del poder del verde y el negro! ¡Corte de poder! ¡Te tengo! ¡Mis dientes! ¡Mis preciosos dientes! ¡Bien! ¡Ahora es tu turno para un ataque nuevo, Chase! ¡Genial, hermano! ¡Dinocargador, listo! ¡Dinocargador, contacto! ¡Vamos, Chase! ¡Energizar! ¡Ay, no! ¡Ya no juego! ¡Láser Dinomorfer! ¡Ataque final! ¡No! ¡Aún tengo un pastel en el horno! ¡Ese sí que fue un tiro experto! ¡Lo mismo digo! ¡Eso es algo que definitivamente no se entrena! ¡Ay, no! ¡Tienes que salvarnos, sencillo! ¡Él hará el pastel perfecto para la moda! ¡Mas la rayo! ¡Aún no termino, Rangers! ¡Volvió el de los dientes feos! ¡Destruirlos hará que mis dientes brillen aún más! ¡Necesitamos al Megasort Dino Charge! ¡Dinocargador, listo! ¡Dinocargadores, contacto! ¡Cargador T-Rex, contacto! ¡Sorts combinados! ¡Megasort Dino Charge, listo! ¡Esto será pan comido! ¡Rangers, modo de batalla! ¡Es hora de sacar una muela! ¡Ah! 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 ¡Los dientes de este payaso son más fuertes ahora! ¡Pantéticos! ¡Esa es una caries muy profunda! ¡Tenemos que ir a ayudarles! ¡Tengo una idea! Si vamos atrás del Megasort, tendremos una oportunidad de entrar a la cabina. ¡Tiler! ¿Qué tal si usamos el Dino Cargador Fuego? ¡Buena idea! ¡Frian a ese chefe! ¡Iremos a ayudarles! ¡Aumentemos el calor! ¡Dino Cargador, listo! ¡Ya! ¡Dino Cargador Fuego, contacto! ¡Megasort Dino Charge, más allá! ¡Veamos! ¡Veamos qué hace contra nosotros cinco! ¡Sí! 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 ¡Estego! ¡Listo para la acción! ¡Hagamos esto! ¡Juntos! ¡Tú lo has dicho! ¡Los cinco! ¡Listo! ¡Listo! ¡Megasort Dino Charge, Sable Estego! ¡Es momento de caer! ¡Sable Estego! ¡No me vayan a dejar sin dientes! ¡Ese es el plan! ¡No de nuevo! ¡Necesitaré dentadura postiza! ¡Te verás muy bien! ¡Sort Estego! ¡Corte Final! ¡Extracción completa! ¡Construo Extinto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Estrella! ¡Tú también, amigo! ¡Ese cocinero no pudo conseguir ninguna energema! ¡No me importan las energemas! ¡Quiero destruir personalmente a esos Rangers! ¡Para que al fin nos podamos ir de aquí y podamos tener nuestra boda! ¡Una llorana en forma de corazón nunca derrotará a los Rangers! ¿Y quién eres para hablar? ¡Has vencido a la misma cantidad de Rangers que ella! ¡A ninguno! ¡Monstruos inútiles! ¡Creo que heriste los sentimientos del gatito! ¡Le voy a enviar un beso para que se sienta mejor! ¡No me provoques, caramelo! ¡Hola! Pensé en entrenar contigo. ¿En serio? ¿Está bien? Chase, te debo una disculpa. Cuando crecía en el rancho de mi familia, todos suponían cosas de mí y la mayoría eran erróneas. Yo me equivoqué contigo, Chase. Y lo lamento. ¿Oh, dijiste algo? No, nada. Olvídalo. ¡Hola! ¡Hola! Lo hiciste muy bien contra Cavity. Así que quisimos venir a entrenar contigo. Genial. Bueno, la primera regla es que no hay reglas. ¿En serio? ¿En serio? Pues en ese caso, me uno. Bien. Sin reglas. ¿Cómo puede ser una regla? Solo usa tus instintos y adáptate a lo que pase. ¿Adaptarse? Puede ser peligroso. Solo no te quedes atrás, estrella. ¡Bien, Riley! ¡Vamos a divertirnos! ¡Asombroso! ¡Mi turno! ¡Sí! ¡A ver quién gana! ¡A ver quién gana!